Totalmente desatinado que el presidente en su decreto les ponga miedo a los miembros de la fuerza pública que van a actuar en este tipo de operaciones, porque ya se supone que el ISNAI tiene que velar por la seguridad de los privados de libertad y no era necesario de que diga quienes van a ir detenidos a los centros de privación de libertad se tenga que tomar en consideración acciones especiales para preservar su vida. Un poco lo que les está diciendo es tengan cuidado porque ustedes van a ser procesados quienes estén a cargo de estas operaciones. Así es que es meterles miedo innecesariamente y es manifestar algo que ya se supone que el ISNAI tiene que no solamente precautelar la vida de los privados de libertad, que son miembros de Fuerzas Armadas, sino en general de todos los privados de libertad. Así es que es totalmente innecesario, es desatinado y yo no sé cuál es el objetivo del presidente de meterles miedo, un poco insinuando de que quienes van a estar inmersos en estas operaciones pues van a terminar procesados penalmente. Creo que es un error bastante grave haber puesto ese partido.